Vamos bro Va a arrancar replica con la temática bullying Yau, yau, yau Rompernas Zones La pantalla está encendida Check, check, check Yau, yau, yau Yau, yau, bote, bote Cómo andan todo Tecnópolis, no se duerman Yau, yau, check that Yau, 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 ok, ok Quiero una mano arriba todo Tecnópolis Que vengo ya con el swing, yo soy Jokovic Yo soy mozzarella, vos pisa de brócoli Esto es bullying Nelson contra Rafa Gorgonis Formo free cuando yo te rompo esquís Soy el mejor rapper que parió en la metrópolis Ellos se clavan parafadas que te van Con puro estilo dentro de este fuck diván You know what, porque vos sos solo un loro Te hago bullying, tu jeta pa'l inodoro corte shanky Cambio, y en primera rima que tira No soy el dookie groupie Check that out, fuck, motherfuckin' rap Lo suelto tranquilo, soy la bomba Trapero real, como tú, que pose puto Pablo El otro no se sonda, suelto todo el tiempo Yo, gay, quiero aparecer y sentirse el rey Cinco años rimando, contra dos, ok Aparece una semana y la pega Es Evan Kane, ok, fuck that shit Rimo todo el tiempo, rap No aspiro, supiro, inspiro en el rap Te hago papino y aspiro a más Pueden decirme el ilpa, motherfuckin' rap No suelto bien tranquilo El loco de los cocos y borrea con el estilo Soy sincero Soy diez mil veces más borros que todos esos traperos Yo lo que quiero El jardinero se folla a mi mujer Tres, dos, uno, tiempa Llegué a mi casa hasta aquí, todo frustrado Y lo que vi, estaban ahí parados Me dijo, ¿por qué MC? ¿Te has mosqueado? Si me pediste que dejase el jardín arreglado Así que no me jodes El chuti se los carga, las improvisaciones Él tenía un campo de tecnicismos Y cuando le pillé con un cuchillo Hizo un campo de flores, ¿no ves? ¿Sabes? Garandismo no hay un pero Porque tengo todo lo que quiere Le dije, ¿te follas a mi mujer más jara? Pues pa' ser jardinero Ahí no me plantó cara Menudo coradón El chuti se lo funde la improvisación Sabe que ahora mismo yo me comporto Me dijo, tranquilo tronco ¿Me hago un verde o te lo corto? No lo sé Yo estaba como medio rayado Así que sabes que yo soy un fiera Le dejé el cuerpo bajando Rodando las escaleras Porque todos saben que estoy como una regadera Me la puedo dar Me encierras en el cuarto Pues yo hago de todo distinto Me escapo cuando quiero Si yo exprindo Me escapo por la ventana Como haría Bart Simpson Que te vas a escapar por la ventana Si he puesto a vigilarte a tu hermana Porque es que pavo He dejado cerrada la puerta Niño Ni concierto ni concierta Apuesto a mi hermana en sí Entonces yo te lo explico dentro del beat Sabes que yo te denuncio Porque de esta mierda Tú me comes el refugio Houston, Houston Tenemos un problema Son argentinos Y le dan puesto un dedo Les traigo la condena Mi rima hizo buena No les sé que lo quema Houston, Houston Tenemos ni un problema No tienes sexo ni amor Por ninguna nena No tenemos sexo ni amor Por ninguna nena Pero lo que pasa Es que yo les puedo joder Gracias a dos Argentina se metes Nunca tuve sexo Esta es la primera vez Pero ganos del instrumental Para mí Ustedes dos No son mi rival Él dice Que tiene sexo interracial Venimos de Argentina Una ganchada internacional Una ganchada internacional No tiene fe Sabes que ahora mismo Yo me lo voy a comer Pues estamos follando ¿Te das cuenta, ve? El cigarro de después Este rapero que dificulta Este rapero mete la disputa En esta sala No se puede fumar Con eso es que tu rap No se lo fuma ni puta ¿Tú estás chetando? ¿Pero qué estás convirtiendo? Sabes que este cabrón Ya lo está sintiendo Todos lo estáis viendo Aquí no se puede fumar Tampoco violar Y lo estamos haciendo Pero este ya no fue Estoy tranquilo En un solo acto Te mostré el estilo Vos sos un cagón Guacho ganmitilo Te cerré la boca Y te la llené Con hardcore Y un té de tiro Soy la República Argentina Representada en cada una De mis fucking rimas Así que mejor Que no te desubiques O llega el indio nuevo Para romperte el tabique Tengo a las cerdas Revolcadas por el parro Tengo a las cerdas Escuchando todo lo que narro Tengo a las cerdas Muertas cuando el micro Lo agarro No te vas a animar A volver a decir algo Yo tengo edificios mentales Con rimas letales Los flows me salen Lo tengo con una jota Treno a la cucha Son mi nueva mascota Yo estoy en el asilo Así lo asimilo Digo todo lo que quiero Guacho Este ritmo te ejecuta Ya tengo los votos Como puños en la urna Y vos muy malo Yo te cago a palo Te ordeno el cerebro Con estos trucos ¿Qué hago? ¿Sí? Vos sos un nene joven Hoy cobro la sentencia Soy la ley y el orden ¡Tiempo! Rival es vuestra novia ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es convivir Con forte y con jado? Despertando en la cama Al día siguiente ¡Vamos ya! Una masacre ¡Vamos ya loco! Estoy entrando dentro A los retales Al forte en la cama Yo le hago artes marciales Eres mi novia Aunque no tengas partes vaginales Si me lío contigo Tengo problemas mentales Yo te puedo destrozar Porque sabes que te gano Cuando vengo a improvisar Convivir con jado Es una mierda chaval Me vacía todo el armario Pa' venderlo en Instagram ¡Para venderlo en Instagram! ¡Petazo de fruta! ¡Vamos ya loco! ¡Vamos ya loco! ¡Vamos ya loco! Cuando me despierto Con el force soy sincero Depertarse contigo Es un trastorno compañero Me miro a la cara Y pienso que es el trasero Y piensas que es el trapero Pero sabes que te gano Siempre ya mi paga Te voy a explicar Todas las putas cosas claras Tú eres mi mujer Pero vuelves bajo la cama Bajo la cama Ves que te voy a partir Ves que este puto rapero loco No lo sabe arder Yo vivo contigo Joder Gasta más en dilen Que en pagar el alquiler Pues tú eres mudo Y tú eres sordo Tenéis que improvisar Como si tú fueses mudo Y tú fueses sordo ¿Vale? Pues dámelo cuando quieras Laski Oh, 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 oh Manos arriba, manos arriba Manos arriba 3, 2, 1 Tiempo Tenemos defectos Esto es lo que yo traje Entonces era Perdona Es que me metió demasiado En el personaje Joder No veas, chaval Sabes que improviso Por ello he dado un lío Que me estás contando Ahora estás arrepentido No es que te haya escuchado Es que te he hecho el vacío Tú me has hecho el vacío Que te quede claro Porque vos querés hacerlo hermano Pero tienes muchos síndromes Mitología Acá yo soy el cíclope Un minotauro contra un fucking antílope No tiene sentido Deja poner excusa Te miro a la cara Petrifico Soy medusa Hermano Porque vos sos un cabón Y te vas a ahogar En el mar de Poseidón Vamos a darle Como se te ve Malizando en jaleco Con un Mercedes Más que nada Sabes que tú retrocedes Cuando traigo el puto talento Y la skin Sabes hermano Que tú retrocedes Porque te mueres Delante de Netflix Más que nada Porque acabas Con la boca cerrada Como si fuera Sería puto Con un minotauro que soy como Netflix Porque nadie se suscribe a ti Así que conmigo amigos Yo ya te lo digo Como en una noche con él Va a haber final feliz Sabes que duerme en la intemperie Él es como Netflix Porque nos vino Toto de serie No hay peli Ni competición Ya Te mando a Kelly Porque tengo un don Mañana tu explicación El sudi me dijo Que en su casa tenía Netflix Pero fui Y me violó ¿Cómo es? No lo ves Hoy te limita Tienes tres Hoy dinamita Dime Ya te quita Puedes ver ¿Sabes por qué? Es como Netflix Este vez Porque por su deficiencia Tiene una paguita Al crack Tengo Una jodida paguita Estoy con el bandón En mi cole con chaval Vamos a darnos las manos Vamos a disfrutar En octubre Nos vemos en la nacional Y quedes como quedes Vas a ligar Igual así va Los raperos no comprenden Yo le tiro a el hoy ¿Entiendes? Eres el el hoy El mañana Y el pasado siempre En fin Que eres el futuro Directamente Y apriete Loco tiene el Walls En el patrón Estoy fluyendo Cabronazo Y el Wall se despeja Vota como no aproveches La oportunidad de Gijón La próxima vez que te vea Un par de collejas Y tú lo sabes Porque sabes que te quiero Por eso sabes que yo soy el jefe ¿Sabéis por qué? Porque yo soy el varón Y me pongo las botas Casi 400 veces Esto es mezclar los conceptos Esto es rapear Con la versatilidad que tengo Me dejo al haberlos eliminado En otras rondas Porque sé que somos colegas De todas formas ¡Vivo! Visuales Lo tenemos Bueno pues nada Ok ¿Estás ready? Sí Sí, sí, sí Suéltalo Bro Campaña Campaña Manos arriba la campaña Manos arriba la campaña Manos arriba la campaña Vas a ver como ahora mismo Arcano no se relaja Simplemente no le extraña La cava en la caja Arcano lo apaña Con la rima más maja Soldados de la campaña Os presento a la primera baja Porque es la vaca Se relaja Que lo ataja Que lo encaja Simplemente este te ultraja Vas a ver como me saco El mejor haz de la baraja Tu campaña se acaba Si aparece el navaja Lo quieres con ajo Con campaña Simplemente este no se extraña Mi imagen le apaña De mi videoclip se acaba Como una tienda de campaña Pero no comprendas Simplemente Arcano lo extraña Gracias por la palabra que me apaña Era campaña Yo te humillo y lo celebro Con una buena champaña ¡Suscríbete al canal!